Esta es información que la verdad... Que cura. No, ándale, información que cura. Saludos a Lolita. A su teléfono, a su dispositivo móvil. No, a mí me pasó con el iPad 2, que la verdad es muy frustrante cuando empiezan las actualizaciones de ciertas aplicaciones y que tu dispositivo ya no las agarre. Entonces, el día de hoy, la información es para quienes tienen Android, porque Google anunció que a partir del próximo 27 de septiembre, entonces le estamos avisando con mucho tiempo, y quienes tengan un celular Android con el sistema 2.3.7 Gingerbread, o versiones anteriores, por supuesto, ya no va a poder utilizar aplicaciones como Gmail, YouTube y Google Maps, que yo creo que esas tres aplicaciones son indispensables para traerlas en el teléfono celular. Entonces, lo que dijo Google es que es por motivos de seguridad que estos modelos ya no van a recibir soporte para continuar utilizando las aplicaciones. El celular, pues bueno, va a seguir funcionando como hasta ahora de manera normal, pero al intentar abrir alguna de estas aplicaciones va a marcar error de nombre, de usuario o de contraseña, es decir, no va a poder utilizar estas aplicaciones. Si inicia sesión en el dispositivo después del 27 de septiembre, es posible que contenga estos errores, es lo que comentaba el comunicado de Google. Entonces, le voy a repetir las apps que a partir del 27 de septiembre, y si tiene este celular o bueno, este dispositivo Android 2.3.7, ya no va a poder usar. Gmail, YouTube y Google Maps. Entonces, ahí está el aviso para que luego uno diga que no le... que no le avisamos.